Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro live esta tarde. Espero que todos se encuentren bien desde casita o de su lugar de trabajo. Aquí está lloviendo. Gracias a todos por mantenerse y por estar ahí en nuestro live esta tarde. Mi nombre es Anastasio del Rosario. Estaré con ustedes compartiendo esta receta maravillosa que tenemos para todos ustedes. Desde aquí, CDKRD para todo el mundo. Agradeciéndole a toda la provincia de República Dominicana y toda parte del mundo que siempre se mantienen en sintonía con nosotros. Hoy estaremos preparando para ustedes un rico pan de jamón venezolano. ¿Y a quién no le gusta? Bueno, hoy le daremos los tips y le enseñaremos de cómo elaborarlo. Antes de dar inicio, siempre es bueno recordar que estaremos utilizando en estas recetas de esta tarde, que estaremos utilizando pasas. Sí, y es muy importante que a la hora de elaborar este rico pan, vamos a enmarinar siempre antes de con brandy o alcohol o ron. Vamos a dejar siempre dejándola en remojo. Eso se llama enmarinar para que la pasa se hidrate más, esté bien hidratada y tenga también un rico sabor. Bien, entonces, el ingrediente principal de esta receta que estaré compartiendo con usted es harina primavera. La podemos elaborar tanto con harina primavera como harina panadero. La primavera es una harina totalmente fuerte, elaborada con trigo duro. Y tenemos también la harina panadero, es una harina semifuerte. En otros países se conoce la harina fuerte como dos cero y la harina semifuerte que es la panadero, una harina de tres cero. En este caso estaremos utilizando mil gramos de harina fuerte, harina primavera. También estaremos necesitando, estaremos necesitando 12 gramos de levadura instantánea. Voy a ir mezclando lo seco, levadura instantánea. También necesitaremos 40 gramos de azúcar. Puede ser rubia, puede ser blanca, puede ser morena, la de su preferencia. Mezclamos, mezclamos. Hasta que quede completamente todo distribuido. También usaremos 20 gramos de sal refina. 30 gramos de leche en polvo. En el caso de que no tengamos leche en polvo y solamente tenemos leche líquida, podemos sustituir el agua por leche líquida. Mientras, si la leche es entera, mucho mejor. Mezclamos por completo. También vamos a necesitar, también vamos a necesitar 80 gramos de margarina o mantequilla. En este caso, yo estoy utilizando mantequilla. Me gusta más la mantequilla por el sabor que aporta. Y también vamos a necesitar una unidad de un huevo. Lo tengo reservado por aquí. Por aquí. Bien. Cabe destacar que en esta receta vamos a utilizar 430 gramos de agua. Una observación. El agua va a cambiar o la absorción de la harina va a cambiar dependiendo del tipo de harina que tenemos usando. En este caso, estoy utilizando una harina completamente de fuerza. Si voy a utilizar una harina semifuerte, esa harina me va a absorber menos cantidad de agua. Pero si lo voy a elaborar con una harina suave, me va a absorber menos cantidad de agua. Eso es importante. Ahora bien, hay muchos métodos también de preparar este tipo de pan. Si quiero buscar un más sabor, más aroma, puedo tomar de estos 1000 gramos, puedo sacar 300 gramos aparte y reservo la otra parte. Y hago, agrego parte de la levadura y parte del agua y hago un fermento. Un fermento puede dársele una hora o dos horas, dependiendo de su necesidad y dependiendo también el tiempo, la cantidad de levadura que agreguemos a ese fermento. En este caso, yo tengo aquí de levadura 12 gramos. Pero dígase que usted retire, por ejemplo, 300 gramos de los 1000 gramos para elaborar un fermento. Reservo 700 y cojo 300. Puedo agregar de esos 300, puedo agregar 2 gramos de levadura o 3 gramos de levadura. Y de agua, podría coger 300 gramos de agua, temperatura ambiente. Mezclo eso. Reservo todo lo demás ingrediente. Le doy una fermentación a ese fermento por dos, por una hora o hora y media. Pero siempre es bueno mezclar toda la harina. Esos 300 gramos de harina con otros 300 gramos de agua. Eso viene siendo un polis. Un polis. ¿Verdad? Ese fermento luego se le agrega a todos los demás ingredientes. Esta es una forma directa que voy a elaborar en esta tarde. Pero se puede hacer de esa manera si queremos buscar más sabor, más aroma. Bien. Bien. Ya tengo todos mis ingredientes secos, mezclados. Ahora voy a utilizar 430 gramos de agua a temperatura fría. La tengo aquí. Voy a agregarla en el bol de la máquina. Y voy a agregar la totalidad de la harina. Recuerden que estamos elaborando en la tarde de hoy, para aquellos que se han conectado, un rico pan de jamón. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer una harina semifuerte? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer una harina semifuerte? Bueno, una harina semifuerte, le voy a aplicar a Mimo. Le explico ahora mismo. Le explico ahora mismo. ¿Cómo se puede elaborar una harina semifuerte? Primeramente, vamos a dar aquí 5 minutos a velocidad lenta. ¿Verdad? Velocidad lenta. ¿Verdad? No he agregado la mantequilla, la voy a reservar. Pero antes de continuar, una harina semifuerte, si tengo una harina fuerte, totalmente fuerte, puedo, de mil gramos de harina fuerte, y quiero una harina semifuerte, lo que haría es tomar 800 gramos fuerte y 200 gramos suave. Y ahí tengo una harina, un promedio semifuerte. Bien. Continuando la receta aquí, voy a darle el trabajo a la masa, reservo mi mantequilla, voy a desarrollar un poco las proteínas, y luego voy a incorporar la mantequilla. ¿Por qué lo hago así? Porque recuerden que la grasa y el agua no se unen. Cuando agrego la grasa desde el inicio, la masa toma más tiempo para desarrollarse. Por eso lo hago así. Pregunta para los que están conectados. Bueno, para el relleno estaremos utilizando, para el relleno que vamos a utilizar para nuestro pan de jamón, vamos a usar jamón de pierna ahumado. Usted puede utilizar de su preferencia. Aquí vamos a usar el original, vamos a usar jamón de pierna ahumada. También vamos a utilizar tocineta, vamos a utilizar también aceitunas rellenas y vamos a utilizar también pasas. Esos son los ingredientes para el relleno. ¿Alguna pregunta? Agradeciéndole a todos los que se han conectado con nosotros, que siempre nos siguen, todos nuestros likes, tanto en Guatemala, Costa Rica, Salvador, Estados Unidos, México y toda parte del mundo. Agradeciéndole a todos siempre por mantenerse en sintonía. Recuerden que este video queda grabado en nuestra página de Facebook. CDKRDN. Recuerden también de darle clic para que siempre le llegue su notificación de todos nuestros likes. Y también puede entrar a YouTube y allí puede encontrar todos los videos que hemos dado. Estoy aquí en velocidad lenta. Voy ahora a agregar mi mantequilla. 80 gramos de mantequilla. ¿De qué tamaño podemos pesar un pan de jamón? Bueno, podemos pesarlo de 400 gramos, de 500 gramos, de 600 gramos. ¿Y con quién usted lo puede compartir? En cualquier parte del año. Muchas personas, por ejemplo, en Venezuela, es un pan típico de Venezuela, que siempre para la época de diciembre, de navidad, siempre ellos elaboran este tipo de pan. Como tradición de su país y así también como hay otros productos, como por ejemplo aquí en Dominicana le gusta mucho la telera. Entonces, cada país tiene su tradición y su costumbre y por eso quisimos compartir también este pan que se puede compartir en cualquier época del año. Y que usted puede hacerlo del tamaño que usted guste para compartir en familia, para una cena, para un evento, un amigo que usted vaya a invitar a su casa, para todas partes. Aquí me está indicando ya el cronómetro del tiempo de los cinco minutos. Ahora vamos a ponerlo a una velocidad media. Aquí le pusimos cinco minutos a velocidad media para que toda la grasa se integre. Vamos a desarrollar esa proteína de la harina, ¿verdad? Una masa que no quede pegajosa en nuestra mano, que sea manejable. Y luego vamos a darle a un reposito y luego vamos a cortar las piezas de 500 gramos. En el horno de nuestra estufa, ¿qué tiempo nosotros le daríamos? El tiempo del horneado va a depender del tamaño de la pieza y también hay hornos que calientan bastante, hay otro que no. Hay uno que quema más abajo y la superficie no da color, pero eso va a depender mucho del tamaño. Por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer de 500 gramos. Se puede tomar de 25 a 35 minutos a una temperatura de 325 grados. Aquí yo estoy haciendo en este tipo de máquina, que es una máquina industrial. Ustedes pueden hacerlo también. Se puede elaborar a mano utilizando la mitad de la fórmula o la mitad de la receta. La mitad de cada uno de los ingredientes la puede hacer en su máquina KitchenAid. También podemos hacerlo a mano, pero se va a tomar más tiempo y también va a depender de su destreza o habilidad que usted tenga manejando las manos, mezclando a mano. Voy a poner aquí, si me permite, por aquí tengo el pañito. Vamos, voy a poner aquí un poquito de aceite. Puedo usar mantequillo, puedo usar aceite para poner, retirar la masa. Y yo voy a poner un poquito de aceite. Y mi compañera me va a pasar la balanza, pero ante todo yo voy a darle un reposito. La voy a poner en una bandeja, ¿verdad? Y la voy a dejar reposar por un tiempo de 10 minutos. Es importante siempre el pesado. Para fines de negocio, si usted está emprendiendo su negocio, es importante siempre pesar. Porque así sabemos la cantidad de piezas que nos da, o el rendimiento que nos da nuestra masa, cuántas piezas da, y podemos también, para fines de costo, saber a qué precio podemos vender. Es un negocio que usted puede emprender desde su casa, ¿verdad? No requiere muchos ingredientes y también el tiempo de vida que es bastante prolongado. Recordándole a todos los que se han conectado, que estamos en la elaboración de pan de jamón. Un pan de jamón que siempre es muy utilizado por los venezolanos en su país y que te hace hecho famoso por toda parte del mundo. Una seguidora suya nos pregunta una receta muy diferente a la que usted está trabajando hoy. Ella quería saber cuáles son los ingredientes para hacer esas masitas de los colmados. ¿Esa masita? De los colmados. De los colmados. Es una clase que vamos a dar ya. Estamos tratando pan de jamón, pero podemos hacer más luego una clase pensando en las necesidades de esos clientes. Recuerden que CDCAT, RD, es una institución de un servicio agregado que Molino le da a todos sus clientes y a aquellos emprendedores. Entonces pueden hacer su pregunta, dejarla en la plataforma, nosotros tomaremos en cuenta su necesidad y podemos basar un pequeño taller virtual enfocado en esas necesidades. Ya me quedan 15 segundos para retirar mi masa. La masa en sí habla y te dice, ¿cómo es que habla? Bueno, cuando falta agua, le falta agua o una harina, está muy blanda. Está muy blanda, está muy pegajosa. Y si le falta agua, la va a sentir muy seca y con muchos grumos. Aquí tenemos nuestra masa. Aquí tenemos nuestra masa. Mire. Tiene todo el sobo. Eso indica que la masa tiene su refinamiento. ¿Ven? Tiene su trabajo. Bien. Un poquito ahora la vamos a, vamos a dividirla. Bien. La llevamos a reposo. La vamos a llevar a reposo en puerta en papel film. Aquí vimos la masa, ¿cómo debe quedar? ¿Verdad? ¿Cómo debe quedar? Siempre que usted abra, haga esta masa. Siempre usted la abre con cuidado. ¿Verdad? La puede elaborar, dejarla en el frío, envuelta en papel film. La puede trabajar más tarde. En este caso yo tengo unas reservadas, pero quise elaborarle una para que ustedes vean cómo debe quedar. ¿Ven? Miren. La masa debe quedar así. No se me pegue en la mano. Entonces aquí yo tengo una masa ya reposada, hecha. Ya tiene todo su aroma, porque ya está reposada, bastante reposada. ¿Verdad? Ponemos un poquito de grasa abajo. Desgasificamos la masa. Le podemos poner un poquito de grasa arriba y abajo. Y la abrimos. En este caso aquí yo voy a usar una brilla. En muchos países le llaman garrote. ¿Verdad? Por favor. Yo la elaboré esta mañana. Y la dejé reposando. Con papel film. En la nevera. Esto le llaman brilla o garrote en otros países. De madera. En este caso yo estoy usando un plástico. ¿Verdad? Puse un poquito de grasa arriba y abajo para que la masa pueda extenderse con facilidad. Le pongo también un poquito de grasa al tubo, a la brilla y la extiendo. No es bueno ponerle grasa en exceso. ¿Verdad? No es bueno. Que todo quede bien anivelado. Es recomendable lo que pueden usar una mesa de marbo o de madera. ¿Verdad? Ajá. ¿Cuál sería el procedimiento si no tenemos esa máquina? O sea, a mano. A mano. Y también pueden hacer la fórmula, la pueden hacer un poquito más reducida. De 500 gramos, dividiendo todos los ingredientes a la mitad. Mire, aquí tengo mi masa ya extendida. Tengo aquí mi masa ya extendida. Voy a usar esta parte. De esta parte de aquí para allá. Y esta parte la voy a reservar. ¿Ves? Miren. Voy a usar la tercera parte. Entonces aquí, en esta parte aquí, yo voy a poner aceituna. Yo tengo aquí, voy a usar, voy a ponerme en mi guante. Yo tengo aquí aceituna ya picada, pero les recomiendo aceituna entera rellena. Rellena. Yo la encontré así picada en el súper. Entonces, pero si ustedes lo van a hacer en casita, la aceituna entera da más resultados. Por ejemplo, aquí yo voy a llenar. Si me enfocan aquí, voy a poner aceituna. Para que esta aceituna quede en el centralizada a la hora de envolver. Cuando pique, se ve en el centro. ¿Ven? Un poquito de aceituna, todo el borde. Me dice si le está gustando la clase de esta tarde. Espero que le guste. Pueden hacer su comentario. Recuerden que esto va a quedar grabado. Mire, aquí agarro. Y envuelvo. Y sello. Voy sellando. Voy tomando la masa y voy sellando. Y en caso de que yo haga esa masa y la quiera trabajar después, ¿debo dejar que la masa leude primero o la pueda entrar a la nevera así? De igual manera. Es importante esa pregunta, ya que si la dejamos descubierta, va a echar cácara, resequedad. Entonces, lo recomendable es, si tenemos una fundita plástica, papel film, la envolvemos. Es lo ideal. Bien, entonces ya aquí yo puse mi aceituna. Ahora, vamos a poner jamón. El jamón. Aquí voy a usar jamón. Rebanado, longeado. No importa que sobresalga. Aquí ponemos jamón. Aquí ponemos jamón. Aquí ponemos jamón. Longeado. Lo acomodamos bien. Con el guante se me hace un poquito incómodo. Aquí vamos entonces ahora a poner la tira de tocineta, la tira de tocineta, de 8 a 10 tocineta. Si el jamón está muy humedecido, lo podemos secar con un pedacito de papel toalla, al igual la pasa. Bien. Dieto sin esto, por completo. Entonces, luego que le ponemos ya el jamón, la tocineta, vamos ahora a poner aceituna. Y luego vamos a poner pasas. Si me permite un colador, por favor, para escurrir un poco las pasas. La tengo, la tenía un poquito en remojo. Un poquito desgrande. Entonces ahí la ponemos a escurrir un poco. Por aquí, por favor. Escurrimos un poco. Entonces aquí le ponemos las pasas. Recuerden que la pasa la podemos enmarinar con un poquito de brandy, alcohol, el ron de su preferencia. Si lo usted va a preparar durante el día, o piensa que la va a preparar mañana, la deja un día antes o media hora antes de su uso. Entonces aquí está el relleno. Ahí está el relleno. Entonces, ahora vamos a envolverla. Apretadito. Apretadito. Y apretadito. No importa que esto quede así, puede usarlo aquí. Entonces, en esta parte final de aquí, en esta parte final de aquí, vamos a dar unos cortes. Con unos cortes, tirita. Entonces, esta tirita, la embolvemos hacia acá abajo. ¿Ven? La extendemos. La extendemos. Y vamos haciendo esto. Que quede abajo. Hacemos esto. Usted la puede extender la masa. Para que quede bien abajo. Entonces, luego de hacer esto, la acomodamos en una bandeja. ¿Verdad? La acomodamos en una bandeja engrasada. Podemos usar papel vegetal. O podemos usar este tipo de lámina. ¿Verdad? ¿Verdad? En este caso. Y la acomodamos ahí. Entonces, luego que la acomodamos aquí. La vamos a porforar el pan por completo. Y lo vamos a embarnizar con un huevo. Un chín de agua. ¿Verdad? Que la llave quede bien abajo. ¿Verdad? Por completo. Así queda el pan de jamón. Pero antes de. Vamos a. Porforar. Para que el vapor. Del pan. Cuando esté en cocción. Pueda salir. Y no reviente. Entonces, ahora embarnizamos con un huevo batido. Lo llevamos a fermentar por el espacio de una hora. O una hora y media. Dependiendo como esté la temperatura. Si tenemos cámara de fermentación. Si no tenemos cámara de fermentación. Lo cubrimos con un plástico. O una funda negra. O un plástico. Para que el aire. No reseque la superficie. Y pueda desarrollar. De la manera que buscamos. Ese es. Nuestro pan de jamón de esta tarde. Ahora bien. Luego que horneamos. Luego que lo llevamos al horno. Y luego ya cuando quede en espacio de. Diez minutos. En muchos países se conocen lo que es. Turrón de azúcar. Lo pilón. Pilón. ¿Verdad? Lo diluimos en agua. Esos turrones de azúcar. Lo diluimos en agua. Y hacemos como un almíbar. Luego que ya faltan diez minutos. Lo embarnizamos. Si no tenemos los pilones. Usamos azúcar morena. Y hacemos un almíbar. Como que fuera para un supiro. Y lo embarnizamos. Y luego lo introducimos al horno. Por diez minutos más. Eso me va a permitir un brillo. Un brillo bien bonito. Y un color bien apetitoso. Bien. Entonces ahora lo vamos a llevar al horno. A la fermentación y luego al horno. Fermentación y el horno. Vamos a dejarlo crecer por espacio de una hora o una hora y veinte minutos. Bien. Este es nuestro pan de jamón de esta tarde. Recuerden dejar sus comentarios. Y luego vamos a hornear. CDK RD. Recuerden que los que se han conectado un poquito tarde. Quizás no pudieron ver el proceso. Recuerden que esta grabación queda grabado. Y que usted puede buscarlo. Después que llegue, regrese del trabajo. Se sienta y puede ver paso a paso como lo hemos hecho. Hasta ahora. Ahora quiero presentarle cuál sería el resultado después que nosotros horniemos nuestro pan de jamón. Cuáles son los resultados. Vamos a quitar un poquito esto de aquí para adornar un poquito la mesa. Vamos a ver cuáles serían los resultados. Ustedes quieren ver. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Vamos entonces a presentar. Aquí yo tengo mi pan de jamón que hice. Como yo sé que es ahora y veinte minutos. No se puede esperar en este live. Aquí yo tengo. Si me enfoca, por favor. Mi pan de jamón. Este es mi pan de jamón. Entonces, quiero compartir con ustedes para que vean cómo se va a ver después de jornado. Deme otro guantecito más, por favor. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Nuestro pan de jamón. Nuestro pan de jamón. Y esto es algo que ustedes pueden compartirlo con ustedes en cualquier momento, en cualquier época del año. Sí. En cualquier tiempo que ustedes deseen. Ya que no van a poder esperar una hora y veinte minutos de fermentación. Yo quise hacer esto para que ustedes vean cómo se ve. Vamos a poner en este guante. Vamos a poner en este guante. Así quedaría. Así quedaría. ¿Ven? Así quedaría. Así quedaría. Así quedaría. La cámara, por favor, aquí. No me corten la cabeza. Bien. Entonces, así quedaría nuestro pan de jamón de esta tarde. Gracias a todos ustedes por seguir nuestro live de esta tarde. Y espero que este pan de jamón llene su expectativa y llene su barriga también cuando lo laboren en casa. Espero que les haya gustado. ¿Verdad? Recuerden que estamos aquí en CDK RD para todo el mundo. Gracias a República Dominicana y todas sus provincias y toda parte del mundo que se han mantenido en esta tarde disfrutando de este live de esta tarde. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.